Albertín, te lo hago nuevo. Bueno nuevo. En la llamada de Alá, aunque aquí estamos de broma, por esto mueren personas que hicieron su propio carnaval. Así nos meten el miedo y no nos van a callar. Pa' construir occidente, ya murieron mucha gente por defender los derechos y libertad de los hombres. Ya contendemos la mano, pa' convivir como hermano, adaptarse a nuestras normas, nuestros artes y a quien nos jure. El musulmán que yo quiero, se echó a la calle el primero en las manifestaciones. Porque aquí no hay más guerra santa, que ese nudo en la garganta, que hacen los censuradores. Pa' que ra hoy hay en Francia, vaya a hablar de tolerancia por las televisiones. Y que España la mordace y las traiciones.